Arce dice que está indignado por los hechos de corrupción y pide todo el peso de la ley contra los acusados. El presidente Luis Arce se refirió este miércoles a los casos de corrupción que golpean su gestión y afirmó que su gobierno será severo en la lucha contra este mal porque el patrimonio más importante que un funcionario puede dejar es un apellido limpio para sus hijos. No estamos contentos. Estamos indignados con hechos que no coinciden con la conducta revolucionaria, afirmó. Dijo que hay gente que utiliza su nombre o el del vicepresidente David Choquehuanca para beneficios personales y pidió que se denuncie cualquier mal uso de su cargo. Hemos sido severos en el castigo de la corrupción. Tiene que aplicarse todo el peso de la ley, dijo. No hay tolerancia a la corrupción ni al tráfico de influencias en nuestro gobierno, afirmó. Bienvenidos. Noticias de Bolivia de hoy. No hay tolerancia a la corrupción, no hay tolerancia al tráfico de influencias de ninguna naturaleza en nuestro gobierno. Un ministerio que es muy importante en la estrategia de nuestro gobierno nacional. Nosotros tenemos unos programas y planes importantísimos. El tema del agua es un tema central en nuestro modelo económico y en nuestra política económica. Enfrentamos en el planeta entero la crisis hídrica y Bolivia no puede estar al margen y tenemos que adelantarnos a lo que se viene con inversiones y con sobre todo servicio al pueblo boliviano para abastecer y garantizar el suministro de agua potable a cada una de las familias bolivianas, no solamente la ciudad, sino también del campo. ¿Pero qué dicen las Bartolinas a propósito de todos los hechos y actos de corrupción que se están generando en los últimos tiempos? Advertimos que si no se flexionan y no aprueban las leyes con presupuesto que va a beneficiar a nuestra población, la Federación de Bartolinas Siza va a tomar la asamblea legislativa para hacer cumplir. Haremos cumplir sus obligaciones simplemente de acuerdo a sus estatutos. El delito por el cual estamos imputando es el tema de enriquecimiento ilícito. Estamos solicitando el día de hoy que el juez pueda señalar día y hora para una audiencia de medidas cautelares. Fue imputado por el delito de enriquecimiento ilícito y en las próximas horas un juez definiría su situación jurídica. La Fiscalía pide su detención preventiva por el lapso de seis meses. Y en las medidas cautelares el fiscal va a solicitar la detención preventiva por el lapso de seis meses en el penal de Santa Cataluña. ¿Qué elementos contamos dentro de esta imputación? Los elementos que contamos dentro de esta imputación existen unas transferencias bancarias de parte de Juan Cruz en favor de Johnny Santos por el monto de 297.435 bolíganos. En torno a la testigo que denunció los hechos de corrupción al interior del Ministerio de Medio Ambiente, se resolvió ampliar la investigación en contra de ella y se solicitaría la alerta migratoria. El día de hoy estamos realizando la ampliación de la imputación, se ha interoperado hace unos minutos y estamos pidiendo también ahí que se aplique ante migración la alerta migratoria. Sobre las declaraciones de Gerardo García en el ala de vista desde el MAS dicen que la gestión de Luis Arce sería un lapso. Un error, así calificó el presidente del MAS Gerardo García a la presidencia de Luis Arce. En el ala radical lo respaldan y dicen que esperan volver a un gobierno indígena. Ese movimiento indígena ha sido de alguna manera arrebatado en el año 2019 y teníamos un lapso, tenemos un lapso de cinco años para que de alguna manera sea elegido, no porque él sea un político o que tenga organizaciones sociales de base. Ese lapso de cinco años nosotros consideramos que tiene que volver, de acá a dos años y medio, nuevamente el movimiento indígena. Como dice en un libro de nuestro hermano Fausto Reynaga, el escritor, solo el indio sabe la necesidad de otro indio y hoy el tiempo nos está dando la razón. Los renovadores piden que recuerden que Luis Arce fue electo por la población y aceptado en las organizaciones sociales. Bueno, respetamos la opinión del señor Gerardo García, pero sin embargo le recordamos a él que si hemos ganado el gobierno, el gobierno a la cabeza de nuestro presidente Lucho Arce ha sido con el más del 55% y siempre estamos trabajando día a día, pero él sabe que aquí todos los parlamentarios que somos del movimiento al socialismo tenemos la obligación moral de defender a los sectores más vulnerables. Bueno, primero que nada, esperemos, esperemos que no sea un infiltrado, que no perjudique también a nuestro gobierno, porque sabemos muy bien que nuestro expresidente siempre decía que tiene informantes dentro del gabinete de nuestro gobierno. Esperemos que este actual ministro no sea un infiltrado, esperemos que demuestre un trabajo eficaz a nuestro gobierno. La primera tarea que tiene el actual ministro es tener una auditoría a los viceministerios, direcciones, direcciones regionales que tiene este ministerio, lavar la imagen de este ministerio. Y por lo tanto también vamos a pedir que todas las empresas que se han adjudicado de este ministerio tienen que ser investigadas. No podemos dejar de pasar porque prácticamente no podemos dañar la imagen de nuestro gobierno. Tal vez les ha dado esa oportunidad a este ministro, ex ministro, no para aprovecharse de nuestro gobierno. Por lo tanto yo creo que el ministerio público tiene una labor importante de hacer la mano dura con todo el peso de la ley y la investigación a los ex ministros prácticamente que en este momento a dañar la imagen de nuestro gobierno. Primero cambiar los viceministros, directores y regionales que tienen, especialmente todo el aparato de ese ministerio. Bueno, claramente con esto pues se demuestra que esta posesión no existe ninguna garantía de transparencia, porque todos sabemos que en el gobierno de Evo Morales prácticamente se ha asaltado el Estado con actos de corrupción y todos sabemos que las organizaciones sociales entran al gobierno para asaltar el poder. Entonces acá no hay ningún sinónimo de transparencia, se va a volver a lo mismo. No hay que extrañarse de que acá en un tiempo se va a denunciar coimas, tráfico de influencias por parte de este ministro, porque sabemos de dónde proviene. El presidente Luis Arce debería despojarse de las organizaciones sociales, prácticamente se ha convertido en un esclavo de las organizaciones sociales y por eso las organizaciones sociales le están imponiendo ministros. El presidente Luis Arce debería haber colocado en este puesto una persona de la sociedad civil con preparación académica, en medio ambiente y con principios y transparencia. Tal vez hay una negociación política por debajo de la mesa, un temor político por parte de Luis Arce ante las críticas que está realizando Evo Morales desde el Chapare y ahora prácticamente le está entregando el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas. Con esto se demuestra que no hay ninguna pelea. Acá se observa que Evo Morales está consiguiendo estas cuotas de poder que estaba necesitando. Evo Morales está ingresando de a poco al Ejecutivo y prácticamente va a colocar en estos puestos a estas personas que sin duda no tienen ninguna transparencia, que vienen de las organizaciones sociales y las organizaciones sociales solo entran al gobierno para asaltar el poder. Noticias de Bolivia de hoy